Si, uno, dos Super Oye mi insonción Ponte a bailar Oye mi socio, ponte a bailar Después no digas que no te inventé Después no digas que no te inventé Al baile te voy a estar sabroso El grupo contento, canto y lavar Oye esta negra te invita a bailar No eres lo que propones No, la realidad tu la escondes Aquí, aquí nada es como se supone Quítate la máscara, pa' ver que tu eres A ver, yo quiero ver Yo quiero, yo quiero, yo quiero conocerte papá Quítate la máscara, pa' ver que tu eres Dame más agote Porque me gusta, me gusta la conga Me gusta, me gusta todo a mí Quítate la máscara, pa' ver que tu eres A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Esta melodía que demora, un misterio en mi interior Dará luz el fruto de una nota, hoy perdida en mi intención Melodías que me inspiran, para en tu alma escribir Llamaré toda la vida, sabes que soy para ti Tú sabes, tú sabes que te quiero, hoy en Papito Lito, eres todo para mí Llamaré toda la vida, sabes que soy para ti